Ahí se pone a cometer muchísimo abuso, además. Ayer se reunió, como habíamos dicho temprano en la mañana, había una reunión de la Comisión de la Cámara de Diputados que está investigando el caso de Cámara de Cuentas. Una comisión que está compuesta por 15 miembros. 17, Dani. 17. Ayer yo daba el dato de que probablemente se decidiera lo de si se operaba para hacer el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas o qué iba a ocurrir. Pues decía además que había un partido político que se oponía a lo del juicio político. Incluso pedí ayer que me llamara el amigo Rubén Maldonado porque básicamente se dice que el Fuerza del Pueblo tiene oposición a lo del juicio político. Y me gustaría conocer por qué la motivación. Si la Fuerza del Pueblo tiene algún elemento que le indique que el juicio político no procede y por qué no, por qué mantener a los miembros de la Cámara de Cuentas. Pues se tomó una decisión que la prensa trae en el día de hoy y es la de conocer individualmente el caso de cada uno de los cinco miembros que componen el Pleno de la Cámara de Cuentas. Me luce que tiene sentido, pudiera tener sentido a partir de evaluar de manera individual para poder establecer que la responsabilidad de lo que ha ocurrido quizás no sea colectiva sino individual. A partir de lo que se inicia ahora y la Comisión de la Cámara de Diputados ha ofrecido apurar esto para que el país conozca el resultado para resolver el problema lo antes posible porque mientras tanto tenemos la Cámara de Cuentas infuncional, inoperante con un personal que cobra, ¿verdad? Porque se le paga religiosamente al personal que opera allí pero sin rendir ninguna labor. Y entendible en medio de lo que está ocurriendo qué informe puede evacuar la Cámara de Cuentas que a uno le merece respeto, que tenga algún nivel de credibilidad por las cosas que ya se han dicho. La revelación del propio presidente de la Cámara de Cuentas y lo que han dicho los demás miembros sobre cómo opera ese órgano colegiado. Entonces, a partir de esto, uno tiene que darse un tiempo, que darse unos días más para esperar la evaluación individual que va a ser la Cámara, y si están haciendo evaluación individual lo que le da a uno la impresión es de que si hay juicio político pues será para uno, será para dos, será para tres, o será para cuatro, será para los cinco. Creo que cuando se toma esa iniciativa, el interés, como lo ha explicado la propia Comisión, es establecer responsabilidades en lo que ha ocurrido para cada uno de los miembros de la Cámara de Cuentas. Eso abre un espacio para que lo que se produzca sea no la anulación del Pleno completo, sino que pudiera, en mi opinión, así lo interpreto, pudiera producirse el juicio político para uno, para dos o para tres, y no para el colectivo, si la investigación establece que no son responsables de manera igualitaria cada uno de los miembros del Pleno. ¿Qué te digo? Yo mantengo mi posición. De entrada, es correcto. La responsabilidad es individual, no es colectiva. O sea que desde el punto de vista técnico-jurídico, si se le puede calificar de alguna forma, la Comisión de la Cámara de Diputados ha hecho lo correcto. Yo lo que no creo es que vaya a salir nada, y esto no lo ratifica. Es una posición que eventualmente ellos dicen que no van a entrevistarlos más, van a darse cada uno de los 17 miembros un tiempo para evaluar a profundidad individualmente a cada persona, y que el día 24 ellos esperan tener un informe. Yo adelanto que ese informe no va a recomendar juicio político para ninguno, y que va a simplemente identificar las fallas que cada uno tiene, y a recomendarles que las enmienden individualmente. Fulano tiene que corregir esto, venguano aquello, y van a salir apoyando la reforma de la ley para que el presidente tenga mayores facultades administrativas, que es un elemento que está pendiente, y dejarlo ahí. Lo que he dicho desde el principio, la intención política en el manejo de este caso es que pasara el tiempo, en lo que estaban mareando a uno, que las aguas bajaran, ellos se desahogaron, luego se callaron, fíjense que están callados, ya no hablen más, no jodan más, para que se queden tranquilos ahí. Y ellos se callaron toditos, ninguno está hablando, el coro cesó, el 24 llega ahí, en falta de una semana, a mareo, viene un informe, con el informe nosotros lo vamos a tener también otra semana más, con el chisme de Fulano, y ya se quedó ahí. Y luego viene entonces el conocimiento de la ley, y ve cómo barajan eso. Lo van a barajar, van a marear eso, y reitero, eso va a explotar peor, en la próxima ocasión que explote. Porque eso no tiene solución. Me recuerdo cuando uno cubría justicia, que había un prófugo o dos, y el juez decía, se desglosa el expediente, para juzgar a fulano de tal, ante la ausencia, y el contumaz fulano y fulano. Entonces desglosaron. Ya se eliminó esa figura del todio. Ya la contumaz ya no se da. Era la condena en ausencia del acusado. En ausencia del acusado. Ya eso no se da.